Seguimos, seguimos mostrando imágenes aquí, luego de estar muy pero muy contento de haber salido del entablado. Hermoso lugar, la verdad, flamenco a full y bueno, y hasta regalos, ¿eh? Regalos del público, impresionante, la verdad que bueno, para mí un gusto, placer, emoción, todos juntos, luego de haber tocado por primera vez con un grupo de flamenco en el escenario. Bueno, lo has vivido acá, en las cámaras de Canal 5, para toda la gente de La Matanza, para toda la gente de Buenos Aires, Argentina. La verdad, impresionante y contento por el cariño y el afecto de la gente, que bueno, hemos ligado algunos regalitos y bueno, sin pensarlo, ¿no? Dicen que no quieren mucho a los argentinos aquí en Madrid y bueno, en España en general, y parece que sí, parece que es cierto. Bueno, les cuento, vamos a caminar ahora por el lado de Gran Vía, ¿eh? Vamos a seguir caminando, allí tenemos la entrada a la Gran Vía, ¿sí? La Policía Provincial Nacional, que siempre nos acompaña, nos custodia constantemente, ¿eh? En los distintos lugares que vamos pasando, no solamente a nosotros, sino a toda la gente. Bueno, la verdad que la seguridad en Madrid es única y es una de las cosas que no se compara con nada, ¿eh? Así que bueno, si querés venir a visitar Madrid, vení a buscarla, está hermosa, está bella, muy florida, y obviamente con mucho frío, pero bueno, es típico, estamos en invierno, ¿no? Así que bueno, seguimos recorriendo, fíjate, aquí tenemos otro patrullero de la municipalidad, constantemente la gente está patrullando la ciudad, cuidando al turista y a toda la gente que obviamente viene a visitar aquí este país, que son más de 7 millones por año. Así que bueno, seguimos en Santiago y Copla TV, lo has vivido aquí por las cámaras de Canal 5, ¿eh? tu canal, el canal de la TV pública.